Bueno, ustedes lo deben haber visto a través de las pantallas de CNN Chile, porque en medio de los incidentes aislados que se produjeron al término de la marcha estudiantil, una abogada se enfrentó a los encapuchados que eran parte de estos desmanes en el centro de Santiago. Ahí la ven, en la parte superior izquierda, después la van a ver que se pone en el medio de la pantalla y se acerca a ese poste. Bueno, ahí estamos viendo justamente cómo Mónica Araya intentó frenar a un grupo de manifestantes que trataron de sacar un letrero en Cardenal Caro con independencia. Ahí estaba ella. Esto es lo que echa a perder prácticamente la lucha de los estudiantes. Se lucha contra el lucro, se lucha contra la injusticia, contra la desigualdad, pero prácticamente estos jóvenes, estos jóvenes que uno no sabe si son estudiantes o no, echan a perder la marcha de tan llamada y que hoy día ha sido exitosa. Yo soy abogado, entonces después tengo que ir a sacarlos a ellos. ¿Con qué cara los voy a sacar si los veo que están haciendo destrozos? Entonces eso verdaderamente me duele, porque yo he venido, soy abuela, tengo nietos estudiando, yo estudié gratis y por lo tanto lucho por una educación que sea igualdad, de igualdad y gratuita. Bueno, y justamente está ahora en los estudios de CNN Chile la abogada Mónica Araya. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Primero le quiero preguntar por la situación en sí, ya le vamos a preguntar también de quién es usted, de cómo se involucra en esto, pero ¿cómo ocurrió lo de hoy día? ¿Usted fue a la marcha o usted se encontró con esto? ¿Cómo se le ocurrió enfrentarse con estos encapuchados? Cuéntenos. Bueno, desde que comenzaron las marchas de los estudiantes, desde el 2011, la llamada de ellos, yo fui una de las, también de las primeras, así como muchas abuelas, fuimos a la marcha. Por lo tanto, nos encontrábamos allá profesores, dueñas de casa. Yo no soy conocida solamente de ahora, sino que soy conocida de hace muchos años. Por lo tanto, tengo una trayectoria en este país también, en los actos de la dictadura. Luché también contra la dictadura y estuve también, no es cierto, en la calle, porque tengo mis padres que están detenidos, desaparecidos, tengo un hijo ejecutado. Por lo tanto, nosotros luchábamos para volver a la democracia. Y hoy día los jóvenes tienen un proyecto, un sueño. Y ese sueño no se puede quedar en esto, en esto de destrucción, destruir un semáforo, destruir una señal ética, saquear un local comercial. No, eso no corresponde. Y eso era lo que yo les decía a ellos. Los sueños de los jóvenes son tener una educación gratuita, tener una educación de calidad. Por lo tanto, esos son sus proyectos. ¿Y cómo se le ocurre a usted ir a enfrentarlos y a confrontarlos? ¿Primera vez que lo hace, lo ha hecho en otras marchas? ¿Cómo fue la situación de hoy? Bueno, yo primera vez que voy a enfrentarlos. Así tan, no sé si tuve una actitud valiente, pero de verdad que me salió del alma. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Son jóvenes que también ellos tienen que pensar que tienen un sueño de poder llegar a la universidad, de poder terminar sus estudios. Y eso fue, y les dije, no sacan nada con destruir una señal ética. Después la pagamos todos nosotros. Lo único que va a hacer la prensa, los canales en conjunto, va a sacar prácticamente todo lo que se ha destruido y lo que fue favorable a la marcha, esta marcha que fue tan grande, que verdaderamente el gobierno manifestaba de que aquí iban a haber una marcha de poca trayectoria, de poca información. No era así. ¿Y no sintió miedo en ese momento cuando se enfrenta a ellos? No, no, no. Porque a lo mejor por mi edad, los jóvenes yo creo que me respetaron. Usted decía que luego iba a la comisaría a sacarlos. ¿Nos puede contar cuál es la labor que hace usted? Y se los dije a ellos. Yo después de aquí, de verlos a ustedes que hacen destrozos, los que caen detenidos, no es primera vez que voy a la comisaría. En la tercera comisaría nos conocen a todo el equipo de abogados que vamos a retirar a los jóvenes que están allí. Muchas veces estos jóvenes han sido agredidos por carabineros. A nosotros nos toca ver eso. Nos toca conversar con abogados de la tercera comisaría y decirles cuáles son los hechos. Hay una violencia muchas veces de carabineros contra los jóvenes. Pero hoy día no era así. Aquí la violencia prácticamente partió de los jóvenes. Señora Mónica, ¿y después de esto, después de haber usted visto lo que había pasado, de haberse enfrentado con los escapuchados? ¿Usted fue a la comisaría? Sí, fui a la comisaría. ¿Ayudar a algunos de los detenidos? Ayudar a los jóvenes. Y ahí nos encontramos el grupo de jóvenes de abogados que siempre estamos allí, que siempre ya somos conocidos en la tercera. Por lo tanto, también hay un respeto para entregarnos una información. En la tercera comisaría habían 170 detenidos. Ahí los menores los llevaban a la 48. Había un joven que le habían dado con un balín de goma en toda la cara, con un rostro marcado, con pintura. Carabinero no puede hacer eso tampoco. Yo entiendo que esas cosas tienen que tirarse al cuerpo para poder identificarlo, porque era así la forma. Señora Mónica, ¿a quién echó de menos usted hoy día marchando junto a los jóvenes? ¿A quién le hubiera gustado ver, por ejemplo? Bueno, yo diría que todos estos candidatos que prometen durante las pantallas, en la prensa, en todas partes, diciendo que ellos están de acuerdo con una educación gratuita, con una educación de calidad, fin al lucro, debieran de haber estado presente allí. Sí, la presidenta Brinochet, la presidenta Bachelet, ella recorrió el mundo. Sabe verdaderamente cómo es la educación en otros países. Fue la primera mujer protagonista, prácticamente protagonista de muchas mujeres, sacó la voz de ella. Y aquí podría haber sido la primera protagonista en esta marcha, para decir que ella está de acuerdo con una educación gratuita, con una educación de calidad, no es cierto, y fin al lucro. ¿Usted cree que es viable y que los estudiantes hubieran aceptado que Michelle Bachelet hubiera estado marchando con ella? ¿No le hubieran echado a la marcha, no le hubieran insultado, como le ha pasado a otro dirigente de la concertación? Quizás, quizás. No podemos decir ni sí ni no. Yo no puedo decir por ella. Creo que hay mucho resentimiento en los jóvenes. Yo creo que, yo siempre cuando me tocaba asistir a la comisaría y salía con ellos afuera, los estudiantes universitarios, a muchos de ellos les manifestaba, son ustedes los jóvenes los que tienen que estar mañana en el Parlamento, prepárense para eso. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia, que ustedes han venido desde el 2011 para adelante. Cuando usted va y hace esta labor de ir a la comisaría, ir a buscar, digamos, a los jóvenes que caen detenidos, en general, con los que se encuentran, son, digamos, las personas que son detenidas por carácter, ¿son encapuchados como los que se enfrentaron ahí, o son sencillamente personas que venían manifestándose? Durante todas las marchas donde nosotros, los abogados, hemos estado y hemos llegado a la comisaría, nunca hemos visto a una persona que se detenga por ser encapuchado, porque allí se hace una información, se entrega un informe general de dónde fue detenido, si hizo daño a la parte pública, si le agredió a carabineros, si agredió un vehículo, o sea, pero nunca lo hemos encontrado en eso. Y eso es lo que nos llama la atención. ¿Por qué, si a los encapuchados que dicen ahí que se van a detener, ¿por qué no se encierra y se detienen a esos jóvenes? En ese momento, cuando usted se enfrenta con los encapuchados, ¿en todo ese momento no aparecen carabineros, tampoco no detienen a ninguno de ellos? No, carabineros estaban muy retirados hoy día. Ellos estaban como a una cuadra y media de distancia de donde estaban los jóvenes haciendo este desorden. A mí, yo no comparto la violencia, porque tampoco comparto la agresión, ¿no es cierto?, o la represión que se quiere hacer contra los jóvenes, porque se produce más represión. ¿De quién es responsabilidad finalmente que se provoquen estos disturbios? De los propios, obviamente, me imagino encapuchados, pero a nivel ya más macro. ¿Es responsabilidad de los estudiantes, de los dirigentes estudiantiles? ¿Es responsabilidad de carabineros? ¿Es responsabilidad del gobierno? ¿De quién? A su juicio. Yo creo que los estudiantes han sido muy claros. Ellos siempre cuando llaman, llaman a una marcha pacífica, ordenada, pero no a una manifestación de agresión. Nosotros lo hemos visto. Nosotros los familiares de los detenidos desaparecidos hemos sufrido mucho frente a todas estas agresiones que se han realizado durante este tiempo, porque el 11 de septiembre, cuando vamos al cementerio, se cumple un año más. Nosotros vemos que allí está carabinero y también se hace enfrentamiento. Y eso lo hemos sufrido nosotros. Entonces, por lo tanto, yo creo que el gobierno ha ido entregando más posibilidades a carabineros, más represión a carabineros, entregándoles yo no sé para qué, con qué objeto. Ahora, una de las principales peticiones en esta marcha es educación gratuita. ¿Cuál es, desde su experiencia personal y de la forma en que usted logró estudiar también, su posición al respecto? Yo estudié gratis. Entonces, a mí me duele verdaderamente que hoy día los padres tengan que estar cancelando. Yo tengo cinco nietos, tengo un hijo que debe cuatro millones y medio por un crédito del Estado y que no lo ha podido pagar. Y está en discón. ¿Educación gratis para todos o para los que no puedan pagar? Yo soy, de la opinión, educación gratuita para todos. Cuando la candidata Michelle Bachelet decía ¿Por qué el Estado le va a pagar la educación a mi hija si yo puedo pagarlo? ¿Qué le parece a usted? ¿Cree que tiene razón? Bueno, ella, yo vuelvo a repetir, ella ha recorrido el mundo y ella sabe cómo puede lograr una educación gratuita. Si nosotros miramos los países latinoamericanos, tenemos Argentina, tenemos Bolivia, tenemos Perú, educación gratuita. En algunas universidades, no en todas. Pero en seis meses. En la Universidad de Argentina, en la Universidad del Cuyo, los jóvenes entran sin dar examen. Entran todos, pero tienen seis meses para el colador. Entonces, por lo tanto, nadie puede decir a mí no me dieron la oportunidad de estar en la universidad. Ahora, usted, ¿qué ve en este movimiento del año 2013, en esta primera marcha del 2013? ¿Ve algo similar a lo que se formó en el 2011 cuando había muchas familias, había también muchos padres, muchos trabajadores? ¿Se podrá recuperar un espíritu parecido al del 2011 o ese momento ya pasó, ya fue? No, yo creo que se va a recuperar ese movimiento. Porque hoy día no tan solo son los estudiantes que salieron a manifestarse, sino que también muchos de las organizaciones sindicales, nosotros veíamos ahí los trabajadores del banco, también salieron a aplaudir a los jóvenes. Había manifestación de distintas índoles, las personas, los trabajadores de la salud, los mineros. Entonces, hay una efervescencia, una efervescencia en este momento de querer manifestarse por una educación como corresponde. Yo estudié gratis. Me daban leche, me daban pan, me daban cuaderno y me daban el lápiz pan. Por lo tanto, yo creo que eso corresponde. Nosotros tenemos que pensar quién cambió estas leyes de la educación. Tenemos que pensar qué fue la dictadura, quienes crearon estas leyes que hoy día están. ¿Quién decidió usted? ¿Por quién va a votar? Yo creo que todavía falta mucho tiempo. ¿Pero se siente más cercano alguno de los precandidatos? Bueno, yo pienso que tiene que haber un programa que verdaderamente esté lo que los jóvenes dicen. Yo me inclino por el proyecto, el sueño que tienen estos jóvenes, que ellos manifiestan su problemática en la educación y que manifiestan por una constitución, ¿no es cierto?, que sea distinta. No podemos continuar con esto amarrado a una constitución que los ha mantenido durante mucho tiempo y que no nos ayuda. Una binominal que prácticamente deja... Si van dos candidatos, prácticamente salen los dos. Esto es algo más anecdótico, pero me gustaría saber... Usted se ha hecho muy popular en las redes sociales. No sé si usted sabe que... No sé si la han llamado, es trending topic, por ejemplo. Eso quiere decir que es de las más nombradas, por ejemplo, en Twitter. Mónica, ahora ya nos llega una cantidad de mensajes y de opiniones sobre usted. Quiero saber si usted sintió el peso de lo que estaba haciendo. ¿Se imaginó que ya tenía esta repercusión? ¿La han llamado, la han comentado algo? Señora Mónica... La verdad que no sentí el peso, no. Yo solo actué porque no quiero violencia. No me gustaría nuevamente la violencia. Creo que todos nosotros que logramos salir de la dictadura somos los campeones de la democracia. Somos los campeones, sobre todo los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados. Hemos mantenido una lucha permanente por saber la verdad, la justicia y nunca más que se repita lo que ha ocurrido. Yo soy hija de Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barras. Mis padres están detenidos, desaparecidos. Hoy hay un sumario que se cierra con una cantidad de, en ese momento, militares que actuaron para detener a mis padres. ¿Dónde? ¿Cómo fue? Los detuvieron en la casa de Quintero que nosotros teníamos. Los detuvieron junto a mis hijos, a mi hija Ninoska Enrique Araya, a mi hijo Vladimir Enrique Araya, mi sobrino Eduardo Elaya Roja, y a un tío. Mis padres, mis padres nunca más, hasta el día de hoy, sus cuerpos no han aparecido. Yo voy a tener que seguir. He caminado, he caminado por justicia desde 1976. Y creo que me he ganado este espacio. Yo no soy una persona que no me conocen. Yo voy a una población y yo sé lo que es sufrir. Nosotros tenemos que recordar lo que ocurría en los primeros momentos de la dictadura, los allanamientos a las poblaciones, los allanamientos a las casas. Nosotros eso tenemos, muchos jóvenes, sus padres le transmiten a ellos. Entonces, es probable que ese resentimiento que hay en la población pueda estar presente en ellos. Mi yo fue una persona que fui secuestrada en el año 85, cuando asesinaron a Natino Pará y Guerrero. Nosotros con un grupo de profesores fuimos llevados maltratados, ultrajados, manoseados, golpeados. Algunos le pusieron corriente eléctrica. Por eso, yo no quiero que eso se repita. Y con esa experiencia tan dramática de lo que le ocurrió a sus padres, de lo que le ocurrió también a usted, ¿cuál es su explicación para que usted dé este mensaje un poco y aparezca como una persona sin odio, sino que como una persona que al revés, busca la paz, que es capaz de exponerse incluso físicamente en una situación muy peligrosa, buscando precisamente la paz, no buscando ni la violencia ni el odio. ¿Cuál cree que es la clave para poder sobrevivir a todo esto y tener esa actitud? La clave es aprender a vivir como lo que tenemos hoy día. Tenemos una democracia que no es a lo mejor lo que nosotros hubiéramos querido, pero tenemos que tratar de que no se vuelva a repetir los hechos que se repitieron tan dolorosos. Yo también tengo un hijo ejecutado. Y creo que una madre sufre mucho cuando le han ejecutado un hijo. ¿Cuándo fue ejecutado su hijo? En el año 87. Por lo tanto, eso a mí, como madre, cuando veo que se golpea a un niño, a un joven, a un chico que está cometiendo desorden, por eso yo creo que nosotros, yo creo que es importante esto de las redes sociales. Las redes sociales para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque allí está la transmisión de lo que ocurre en la ciudadanía, la transmisión de lo que ocurre en la población. Y si hoy día ellos dicen, y me han manifestado, que yo soy valiente, yo creo que podríamos haber muchas personas que pudiéramos hacer esto, inculcar a los hijos de lo que se vivió y que no lo volvamos a vivir, no regresar al pasado. La gente, por lo menos detrás de las redes sociales, no solamente le dice que es valiente por lo que hizo hoy día, también dicen que es muy valiente por la actitud, como le menciona a Daniel, porque no sé cómo una mujer se despierta cada día sabiendo que sus padres fueron hechos desaparecer, que su hijo fue ejecutado. Yo no sé con los pensamientos, con los primeros que se despierta cada día usted, porque es un recuerdo y una herida permanente. Cuando se despierta cada día me imagino que usted lo recuerda. Sí. Es muy doloroso tener un hijo ejecutado. Es como que le han arrancado una parte de su vida. Yo siempre digo, tengo un corazón partido, por un lado un hijo y por el otro lado mis padres. ¿Verdad? Y he tenido que saber caminar frente a eso. He tenido que ir a la población y explicar, decir. Y yo creo que los familiares hacemos eso. Nosotros en los primeros momentos llegamos a la universidad a contar lo que ocurrió en Chile. Y yo creo que la historia nuestra no se tiene que olvidar. Hoy día hay nuevamente que retomar esa historia. Y esa historia tienen que conocerla. Es probable el libro, pero nosotros también somos capaces de llegar a las universidades a conversar con la gente. ¿Y usted qué le diría a los políticos de hoy día respecto de los jóvenes, de escuchar a los jóvenes, también de lo que usted mencionaba en no repetir la historia? ¿Qué actitud le gustaría que tuvieran los políticos hoy día sobre temas que no son del pasado, porque son todavía deudas pendientes de Chile y nuevas deudas que se van acumulando también? Yo creo que ellos tienen que aprender a bajar y a escuchar a estos grupos sociales. Hoy día hay una ciudadanía que se manifiesta por las situaciones de sus comunas, que se manifiesta por lo que ocurre en Pascualama, que se manifiesta por en Vallenar, que se manifestó en... ¿Por qué tiene que esperarse que la gente se manifieste, se organice? ¿Por qué tiene que haber aquello que tiene que salir a la calle a pedirlo si no es limosna lo que se pide? Son situaciones que se dan en ese momento, por lo tanto tienen que ser escuchados. Yo creo que los parlamentarios, muchos de ellos, los senadores, no llegan a los lugares, solamente pasan el día, no sé, visitan la gente, no tengo la menor idea, pero mi padre fue parlamentario. Yo escuchaba a mi padre y nosotros nos sentábamos a la mesa el día domingo, toda la familia nos decía lo que hacía. Yo soy hija de obrero, mi padre fue un obrero, el Partido Comunista, y del Partido Comunista lo hizo un gran parlamentario. ¿Usted recordaba la lucha contra la dictadura y una lucha que también se dio en buena manera en la calle? ¿Le recuerda en algo lo que está pasando hoy o estas manifestaciones estudiantiles tienen algo que ver, alguna relación con esa otra lucha que se dio durante la dictadura por recuperar la democracia? No, nosotros salimos a la calle, nunca hicimos destrozos, como familiares al comienzo, los familiares nunca salimos a destruir semáforos, porque eso no era, pero si nosotros fuimos a los tribunales a enrostrar a aquellos jueces que verdaderamente nos decían a nosotros que no nos creían, a enrostrarle a aquellos ministros que estaban en ese entonces colocados por la dictadura, como Sergio Fernández y tantos otros que estuvieron ahí que hoy día también están en el gobierno. El señor él, el señor, el vocero de gobierno, el señor Chadwin, yo hace poco le mandé una carta manifestándole de que quiero que me dé una entrevista. ¿Para qué? Para que le pregunte a los militares, ¿dónde están los cuerpos de mis padres? Porque el sumario solamente dice castigo, ¿no es cierto?, y las condenas a los militares que actuaron, son 15 los que actuaron en el proceso de mis padres en conferencia 1. Por lo tanto yo solicito eso, pero él dice, pide perdón, manifestó en un diario La Tercera, el 31 de marzo me parece, donde dijo que él te disculpaba de todo lo que había ocurrido, pero eso no pasa. ¿Y usted cree que los dirigentes políticos en Chile, particularmente la concertación, que también fue contraria a la dictadura, ¿ha hecho todo lo posible por hacer justicia y por encontrar a los detenidos desaparecidos? Bueno, yo creo que se abrió un camino, ¿no es cierto?, en cuanto llegó la concertación, se abrió un camino para poder hacer cambios también en el poder judicial. Y ese camino, ¿no es cierto?, nos ha ido permitiendo que se pueda hacer justicia. Nosotros siempre dijimos, no puede ser justicia en la medida de lo posible, no. Yo quiero la verdad, yo creo que a algunos de ustedes ninguno le gustaría estar en lo que estamos nosotros los familiares. Es muy difícil, es muy difícil vivir con esa angustia de que al comienzo estarán vivos mis padres, los irán a dejar en el desierto, los tirarán al mar. O sea, es muy angustioso. Yo no se lo doy a nadie y por eso lucho, porque quiero que verdaderamente se haga justicia y los jóvenes que no se vuelvan a repetir lo que hay. Señora Mónica, ¿qué le diría a usted? No sé si en el caso de su hijo, por favor, adelante. No sé si en el caso de sus padres o en el caso de sus hijos son de una rama de las Fuerzas Armadas y de Orden o de Seguridad. No sé quiénes son los involucrados según el proceso judicial. Pero aquellos que saben lo que pasó con su hijo, aquellos que saben qué pasó con sus padres, ¿qué le diría a usted hoy día? Bueno, en el caso de mi hijo, allí hubo un proceso y se hizo justicia. No era lo que nosotros pensábamos que la justicia podía tantos años. Entre esos está Corbalán, que es uno de los principales de la CNI para actuar, ¿no es cierto?, en la Operación Albania en el año 87. Ahí se liquidó a 12 jóvenes y entre eso a mi hijo. Pero las madres fuimos capaces de saber salir adelante. Le dijimos, yo he tenido, mire, con respecto a los militares. ¿Qué le dice a los que saben qué pasó con sus padres? Cuando fue, cuando por el caso de mis padres, le solicité cientos de cartas a Contreras. ¿A Manuel Contreras? A Manuel Contreras. Cientos de cartas para que me recibieran. Nunca fue posible. Solamente el hijo de él escribió en un diario, en una revista, que él siempre veía en una mesa que tenía su padre donde estaba detenido, cartas de doña Mónica Araya solicitándole una entrevista. Y en el marco de ese proceso, conferencias en que se pide el desaforo de Pinochet, en el marco de ese proceso en que el caso cae conferencias. ¿Cae conferencias? No, me refiero a que, ¿qué relación tiene el caso de sus padres? ¿Se llegó a algún proceso judicial? ¿No se llevó a cabo? ¿En qué terminó eso? ¿En qué ha terminado? Bueno, hoy día estamos, está, el proceso está en un sumario. Se terminó el sumario. Hay un término de sumario a través de, primero estuvo el ministro Guzmán, después estuvo el ministro Montilio, y hoy día está el ministro Vázquez. Y él ya se ha dado el término del sumario, pero para poder dar las condenas a los procesados. Y ese sumario manifiesta que los cuerpos no están. O sea, a mí no se me van a entregar los cuerpos para ir a dejar siquiera una flor a mi padre, a mi madre. No tengo dónde ir. Señora Mónica... Yo creo que todos nosotros necesitamos, por lo menos, ir a dejar una flor en un lugar determinado. ¿Cuándo sea la próxima protesta de los estudiantes, la próxima marcha de los estudiantes? ¿Usted va a estar en la calle de nuevo? Sí, voy a estar ahí. Y voy a estar siempre en las marchas. Que todo lo que sea justo y petición de la ciudadanía, voy a estar ahí. No es primera vez. Siempre voy a estar ahí. ¿La brinche de par ha encapuchado? Sí, le diría. Le diría nuevamente. Pero ¿por qué? Si nosotros luchamos con rostros despejados, abiertos. Nosotros nunca fuimos en las marchas nuestras de los familiares de los detenidos, a pesar de que fuimos. Yo fui 31 veces detenida. 31 veces. En el fondo era prácticamente cliente de la primera, de la primera comisaría. Pero nos trataban mal, sí. Pero nosotros decíamos, bueno, si nosotros tenemos justo, el justo derecho de estar ahí. Nos querían condenar. Muchas veces nos quisieron condenar. Pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque era el justo derecho nuestro. Mónica Araya, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.